Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. Argentino Pablo Carrosa ha sido tendencia en Honduras estos últimos días luego de que en su crítica al técnico Pedro Troglio se llevara de encuentro a la liga hondureña. Para entrar en contexto el periodista causó mucho revuelo luego de que en un tuit escribiera Troglio podrá ser buen tipo, pero la realidad es que venía de dirigir en la liga hondureña que es tan profesional como alquilar una canchita y juntarse a jugar entre amigos. Tras esto el comunicador volvió a soltar un polémico tuit, esta vez en contra de Deportes Televisentro y Olimpia. Hola Deportes TBC, ¿qué problema hubo que no salió al aire la nota que grabamos anoche? ¿No les gustó que opinara sobre los dueños de Olimpia y los derechos de TV del fútbol hondureño? Ustedes son cómplices de la debacle de la liga, ustedes son cómplices de la debacle de la liga y del papelón de la selección. Estos comentarios han generado opiniones divididas, muchos hondureños se han sentido ofendidos por la opinión del comunicador, otros admiten que el fútbol hondureño está en pésimas condiciones. Quienes no se quedaron callados y salieron al paso fueron los periodistas deportivos Orlando Ponce y Mauricio Caguas. Ponce en esa misma red social le respondió al argentino. ¿Se acumula frustraciones o rencores contra Pedro Troglio? ¿Es mejor no atices contra el fútbol hondureño? ¿Deberías preguntarle a tus paisanos Pablo Lavallén, Diego Vásquez y Héctor Vargas si en una canchita de un barrio les pagarían lo que ganan aquí? Fue la respuesta del comunicador sobre los primeros comentarios de Carrosa. Pablo le iba a poner más picante al asunto y en una entrevista fue más directo. No es lo mismo Argentina que Honduras, no es lo mismo Olimpia que San Lorenzo. Estaba repasando la plantilla de Olimpia y ninguno de sus jugadores puede jugar en la tercera categoría de Argentina. Si ese es el equipo que sale campeón todos los años, no me quiero imaginar cómo es el resto. Honduras es una liga amateur, en Honduras la pelota hace zapito cuando va rodando. Las canchas parecen potreros. Tras esta fuerte crítica, Mauricio Caguas en su programa reaccionó al respecto y le recordó al comunicador cómo le fue a los equipos River y Boca en su visita a Honduras. Del mismo modo indicó que han venido jugadores de la tercera división de Argentina que no han podido dar la talla, por lo tanto no está de acuerdo en el modo en que se refirió a nuestro fútbol. Pero ustedes amigos, ¿qué opinan de las declaraciones de Pablo Carrosa? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.